Bueno, vamos a continuar. Hablando de más cosas, la siguiente conferencia tiene como título cómo dar respuesta a los nuevos retos sociales, partiendo de las personas, poniéndolas en el centro. Así que voy a pedir a Javier Fernández Valdivielso, director general en Fundación Caja Navarra, que nos acompañe. Javier, muy bienvenido. Un aplauso para Javier. La Fundación Caja Navarra tiene como misión responder a esos nuevos retos sociales, apoyando a las personas para poder cubrir sus necesidades básicas y las carencias esenciales. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer la invitación que nos habéis hecho desde ese magnífico congreso a la Fundación Caja Navarra para poder estar un ratito con todos vosotros y felicitaros también por este magnífico congreso y su organización. Bueno, cómo dar respuesta a los nuevos retos sociales poniendo a las personas en el centro. Mirad, este que está ahí es Warren Buffett. Seguramente muchos lo conocéis. Es una de las personas más ricas de este mundo. Ha estado siempre entre los primeros puestos de la lista Forbes. Y él lo que hace, no fabrica nada, no presta ningún servicio, no vende tornillos. Él lo que hace principalmente es tomar decisiones. ¿Dónde invertir su dinero o dónde invertir parte de su dinero? Y a la vista de los resultados, la verdad es que, bueno, pues no le ha ido mal. Y luego a la vez también es un tipo muy curioso porque lleva una vida muy austera. Vive en la misma casa desde hace más de 60 años. Tiene un sueldo limitado a 100.000 dólares anuales. Y luego ha dejado dicho que el 99% de su patrimonio se ha dedicado a entidades benéficas o a filantropía. De todas formas, el 1% tiene una fortuna estimada de 60.000 millones de dólares. O sea que el 1%, los herederos yo creo que pueden estar tranquilos. Bueno, pues él, ¿en qué se fija para apostar, para tomar esas decisiones? Él dice que se fija en tres criterios. El segundo criterio que él se fija para tomar decisiones es la energía. Él dice que se fija en proyectos o en personas que creen energía, que sean vitalistas. No personas que estén pensando y pensando en los proyectos o varias sesiones sesudas sobre qué es lo que voy a hacer. Él busca esa vitalidad, esa predisposición a la acción. Esta gente que hoy tiene un mal día, duerme y al día siguiente recupera lo que no ha podido hacer el día anterior y hace lo del día siguiente. Bueno, pues el segundo criterio que él se fija es la energía. El tercer criterio que él se fija, él dice que es la inteligencia. Pero él dice no che es intelligent, no inteligencia de ajedrez, sesuda, de coeficiente intelectual, de escuela de negocios. No, no, no. Es escuela adaptativa. Él dice que cuando vas corriendo y te encuentras una farola, pues la esquivas y otra y la esquivas. Yo lo traduzco también más por esa empatía, el poder ser capaz de ponerte en la cabeza del de al lado. Por lo tanto, el tercer criterio sería esa inteligencia adaptativa o emocional. Por lo tanto, el primero sería energía, el segundo inteligencia. Pero el criterio más importante para él y el que dice que sin el cual los otros dos no valen para nada, da igual que seas, dice, tonto y vago, que el primer criterio más importante es en la integridad, la coherencia, el tener unos valores, el ser coherente entre lo que piensas y lo que dices, entre lo que dices y dice tu agenda. ¿Cuántas veces en las organizaciones decimos lo más importante son las personas? Bueno, ¿y cuánto tiempo realmente dedicamos a las personas? ¿Cuánto tiempo estamos con ellas? ¿Les escuchamos? ¿Les dedicamos tiempo para la formación? Por lo tanto, el primer criterio y más importante, la integridad, la coherencia, el ser. Y para eso es muy importante haber trabajado en el propósito, el tener unos valores desarrollados. Y en ese propósito, entiendo además que es un propósito que lo tenemos que hacer entre todos, entre todos los de la organización. No porque la definición sea más pomposa y nos quede mejor, sino porque al final, en la medida que la hacemos entre todos, esa idea es compartida y la hacemos nuestra. Por lo tanto, el primer criterio y más importante es la coherencia. ¿Y cuál es el propósito en Fundación Caja Navarra? Nosotros en Fundación Caja Navarra heredamos la obra social de la antigua Caja de Ahorros de Navarra. Y lo que hicimos es redefinir ese propósito. Y ese propósito nosotros lo tenemos redactado, como veis ahí. En definitiva, es responder a los nuevos retos sociales para que contribuyan, para que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas. En definitiva, es estar atento a los nuevos retos sociales y especialmente a las personas más vulnerables. Y si tan importante es tener bien redactado ese propósito, lo es más el cómo. Para nosotros es tan importante o más el cómo lo hacemos. Mirad, contaros brevemente unos ámbitos de actuación, como os decía, heredados de Caja de Ahorros de Navarra, donde nosotros lo que hemos hecho es adaptarlos a ese propósito. Tenemos un campo dedicado a las personas con discapacidad intelectual. Tenemos un colegio de educación especial a las afueras de Pamplona, en concreto en Histeria. Ahí atendemos a 116 chicos y chicas con discapacidad intelectual. Y el ir adaptando ese propósito de un colegio tradicional muy asistencialista, lo hemos ido evolucionando a un centro donde la persona está en el centro y estas personas con discapacidad intelectual en el centro de todo lo que hacemos. Además, es el único centro en Navarra que cuenta con una residencia donde la mitad de los chicos y chicas duermen y pernotan de lunes a viernes. Bien, porque sería difícil venir durante toda la semana o por sus necesidades educativas, pues conviene el que permanezcan de lunes a viernes allí. En el ámbito de la discapacidad intelectual también, hace creo que ya tres o cuatro años, iniciamos el primer centro para las personas con discapacidad intelectual una vez que terminan la enseñanza obligatoria, a los 22 años, tienen tres caminos. Si tienen más capacidad, van a un centro especial de empleo. Si tienen algo menos de capacidad, van a un centro ocupacional. Y si no, van a un centro más asistencial, un centro de día. Tienen esas tres opciones. Es como si cualquiera de nosotros termina tus estudios y te enfrentas al ámbito laboral o tu proyecto de vida que quieras emprender y solo tuvieras tres opciones. Siempre suele decir, o eres carpintero, o eres astronauta, o eres arquitecto. Bueno, y yo es que quiero ser ingeniero. Pues no, no, no. Solo puede ser esas tres opciones. Bueno, desarrollamos este centro precisamente pensando en las personas de tal manera que fueran ellas las que fueran tomando también sus decisiones y en función de sus capacidades fueran avanzando. En el ámbito de mayores, también heredamos 11 centros, club de jubilados, los típicos de toda la vida de las cajas de ahorros, pues muy de partida de cartas, de bailes, de actividades más lúdicas que, ojo, que estaban muy bien y cumplían su función. Pero los hemos ido desarrollando a donde el protagonista, una vez más, es la persona mayor y es ella la que decide qué hacer en ese centro y es ella que toma parte en todas las actividades, trabajando sobre todo problemas de predependencia, de fragilidad y de soledad no deseada. En el ámbito de cooperación internacional, nosotros teníamos un fondo de emergencias que lo activamos cuando ocurría una catástrofe natural, un terremoto, un maremoto, una catástrofe natural o algún conflicto bélico armado. Y ahí activamos el fondo y dedicamos la ayuda. ¿Qué es lo que vimos observando? ¿Qué es lo que pasaba después? Bueno, pues que muchas cosas de estas que ocurrían se iban cronificando en el tiempo, el foco mediático y político ya no le prestaba atención y las personas sufrían tanto o más que cuando había ocurrido la catástrofe. Bueno, pues ese fondo lo transformamos y ahora mismo le dedicamos el 1,4% a nuestro presupuesto a precisamente estas crisis olvidadas que se van cronificando en el tiempo y que le damos también una mayor presencia mediática. En el ámbito de la cultura heredamos de esa caja de ahorros un centro de proximidad, un centro de barrio, un centro sociocultural y también como consecuencia de analizar el entorno y qué cosas hacían falta lo hemos ido transformando en un centro de pensamiento y cultura compartida donde el foco lo ponemos en el análisis crítico de la realidad. Tenemos también unas colonias en Onda Rivia, en la provincia de Guipúzcoa y lo mismo, las hemos transitado de ser un centro de ocio vacacional para chicos y chicas a hacer un centro donde más de 4.000 chicos y chicas pasan a lo largo del año y tienen una formación en valores muy ligadas a los ODS. Y todo ello también tenemos un programa muy importante de innovación donde fomentamos la colaboración y las alianzas. Bueno, como decía, si tan importante es definir el propósito y ahí es donde hemos redefinido lo que venimos haciendo tan importante o más es definir el cómo. Y nosotros el cómo también de una manera colaborativa decidimos que iba a ser a través de la innovación social. Estos días hemos oído hablar mucho de innovación social. Ayer también los profesores concluían que había muchas definiciones de innovación social y nosotros creíamos muy importante que desde la Fundación Caja Navarra definiéramos qué es para nosotros la innovación social. Nosotros la innovación social la entendemos que tiene que reunir cuatro requisitos. Tiene que tener al menos esos cuatro. Si no reúno a los cuatro, para nosotros no entendemos que es un proyecto innovador. El primer elemento que tiene que concurrir es que haya un cambio. Muchas veces hacemos muchas cosas y cambiamos proyectos o procedimientos, procesos o manera de hacer las cosas y al final estamos en el mismo sitio y hacemos lo mismo. Por eso no sería innovación social. Ese cambio tiene que llevar a tener un resultado en la sociedad. Tiene que tener un resultado social. Hay innovaciones que el resultado puede estar en la cuenta de resultados. Es lícito y bienvenido sea. Pero nosotros eso no lo consideraríamos innovación social. Por lo tanto, tiene que tener un cambio y ese cambio tiene que tener un efecto social. Tiene que venir desde el conocimiento. Ayer también lo oíamos. Entendemos que tiene que venir desde un análisis de la realidad. Desde luego, huimos de las ocurrencias o de las improvisaciones que muchas veces se traducen en proyectos innovadores. Eso nosotros tampoco sería, no entenderíamos que es un proyecto de innovación. Por lo tanto, tiene que venir desde ese conocimiento. Y por supuesto, tiene que ser de manera colaborativa. Esto no va a hacerlo uno solo, sino va a sumar esfuerzos entre varios. Decíamos que es importante tener el propósito. Tan importante o más es el cómo. Pero para todo eso, tenemos que estar muy atentos a nuestro entorno. Yo entiendo las fundaciones como unas entidades de vanguardia. Como esa punta de flecha que tenemos que tener una mochila ligera para poder prototipar, para poder pilotar actuaciones. Y para eso, tenemos que estar muy atentos a nuestro entorno. De hecho, nosotros hemos creado un área de innovación y tendencias. Precisamente, esa parte de tendencias, observar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, pues algunas pinceladas de cómo, desde la Fundación Caja Navarra, vemos nuestro entorno. Así vemos nuestro entorno. Yo más diría que es que no lo vemos. Por lo menos lo vemos con nuestros ojos, no lo oímos con nuestros oídos. Estamos pendientes a captar esa imagen para poderla luego transmitir a nuestras redes sociales o para decir que hemos estado. Y realmente no interiorizamos lo que estamos viendo. Salvo esa agradable abuelita que realmente está disfrutando, está aprendiendo y está disfrutando de lo que está viendo. Vemos un entorno que la transformación digital está muy bien y nos ayuda, pero que desaparece el que tenemos al lado. Decimos que es pobre miradas y voces. Esta típica imagen que tantas veces hemos visto, incluso seguramente hemos participado en un bar, una mesa de cuatro, y están los cuatro con el móvil y no están hablando con el de al lado. Bueno, pues este es el entorno que tenemos. Esta es la cultura que nos toca vivir, una cultura de la inmediatez, de la aquí y ahora, que si no, bueno, pues me subleva y me crea ansiedad, estrés y desde luego impaciencia. Bueno, estas son algunas de las pinceladas de cómo vemos desde la Fundación nuestro entorno. Mirad, a primeros del 2021, el Washington Post, lanzó un reto a todos sus lectores para que definieran en una frase o en una palabra cómo habían vivido ellos el año 2020. Recibieron más de 100.000 propuestas y en esas más de 100.000 propuestas eligieron la de un niño de Michigan de nueve años que definió el año 2020 y él decía que era como si miraras a ambos lados de la carretera y cuando fueras a atravesarla, de repente te atropellaron submarinos. A mí me pareció fantástica esa definición. Lo triste es que seguramente no sirve para definir también el 2021 y tristemente también para definir este año 2022. Bueno, pues estas son algunas pinceladas de cómo vemos el entorno y cómo abordar este entorno tan cambiante y tan diverso. Ayer también veíamos también el acrónimo de BUCA. Bueno, pues entendemos que lo que tenemos que hacer es algo tan sencillo como mirar, como mirarnos a la cara, como escuchar. Se habla mucho de escucha activa, pero escucha activa de verdad, de interiorizar lo que el otro nos está diciendo y lo ponemos en la práctica. Se trata también de hacer partícipe por el que trabajamos. No hacer cosas para, sino hacer cosas con. Hacer cosas con la persona mayor, hacer cosas con la persona con discapacidad, hacer cosas con esa persona que está en Haití, en uno de los países más pobres, o en el Níger, que es el más pobre del mundo. Es hacer cosas con el beneficiario. Se habla tanto de las alianzas, ¿verdad? Pero las alianzas tienen que ir antepuestas con esa palabra, con generosidad. Si no hay generosidad, no hay alianzas. Esto de sentarnos en mesas cuadradas donde la cabecera está a uno y vamos a hablar de lo mío y qué hay de lo mío, así no, desde luego, mal avanzaremos en las alianzas. Yo no sé si estaréis de acuerdo, pero qué difícil es trabajar de manera colaborativa y en red en alianzas. Y yo creo que la clave está en esa generosidad, en estar en mesas redondas donde todos aportamos nuestro mejor saber y donde verdaderamente la persona está en el centro de esa mesa. Es un poco lo que dice el filósofo australiano-roman Cranaric en ese pensamiento catedral que él define en el libro de El buen antepasado. Es verdad que él se refiere más a la herencia climática que les vamos a dejar a las futuras generaciones, pero sirve también muy bien para explicar esto. Al fin y al cabo tenemos que dar nuestro mejor de nuestras posibilidades sabiendo que nunca vamos a haber terminado ese edificio, pero tan importante es el bloque que vamos a dejar para que ese edificio futuro sea el que merecen las futuras generaciones. Él dice que debemos meternos en los zapatos de la gente del futuro para poder construir desde ya ese futuro que merecen. Bueno, y os traía también un par de ejemplos ya de proyectos nuevos en que hemos sido consecuentes con todo lo que hemos ido hablando hasta ahora. Fijar bien ese propósito, fijarnos mucho en el cómo, mirar el entorno. Hace año y medio o dos años cambiamos la estructura. Esto es un ejemplo a nivel interno de la fundación. Teníamos el típico organigrama, patronato, dirección, las distintas áreas y de ahí para abajo, un organigrama de red clásico. Y como consecuencia de cambiar algunas áreas, la que mencioné antes de crear, hemos creado el área de innovación y tendencias, un área de la Agenda 2030. Hemos potenciado también el área de comunicación y de relaciones. Porque entendemos también, y esto también es un mensaje a todas las organizaciones sociales y las fundaciones, en definitiva nosotros tenemos unas ventajas fiscales. En la medida que uno tiene ventajas fiscales, está dejando de ingresar dinero a las arcas públicas. Bueno, pues como consecuencia de ese compromiso, nosotros debemos ser muy transparentes en todo lo que hacemos. Y, por lo tanto, ese esfuerzo en comunicación no es tanto en que la sociedad en general sepa lo que hacemos, sino que sepa en qué empleamos nuestro dinero. Que es, en definitiva, un dinero que muchas veces dejamos de ingresar a las arcas públicas. Bueno, pues de una manera natural y siendo muy consecuentes con todo lo que hemos venido hablando, bueno, pues empezamos a trabajar en un nuevo organigrama. Y este es nuestro organigrama desde hace año y medio. Empezamos a ver cuál es nuestro centro de actuación. Y hubo mucho debate si en ese centro poníamos la sociedad, Navarra, colectivos... Bueno, pues después de varios días de debate, dijimos, si es que al final en el centro de nuestras actuaciones está la persona concreta con nombres y apellidos. Bueno, pues ahí es el centro de nuestro organigrama. Y a partir de ahí, esos círculos concéntricos le dan soporte a nuestro propósito, que es la persona. Ahí están las áreas sociales, culturales, soporta la gestión, innovación, tendencias, desarrollo, la dirección... Y, en última instancia, el órgano máximo de gestión, que es el patronato. Pero eso es el aro último. Uno cuando mira una diana, lo que ve es el centro. Y donde apunta uno es al centro. Pues esa es nuestra razón de ser. Un ejemplo a nivel interno. Otro ejemplo a nivel externo es como consecuencia precisamente de analizar el entorno en el que nos movemos. Bueno, pues las personas con discapacidad intelectual son las personas con peores índices de salud. ¿Y por qué? Bueno, pues muchas veces simplemente es por un problema de comunicación, porque bien ellas no son capaces de transmitir al facultativo qué es lo que le pasa, qué es lo que le duele o dónde tiene el problema. Y el facultativo también tiene problemas para poderle entender. Con lo cual, pues se traduce en tener unos peores índices de salud. Bueno, pues de manera colaborativa con la Universidad Pública de Navarra, sí, con la Universidad Pública de Navarra, en concreto con su facultad de enfermería, con los beneficiarios, con sus familias, con todos nuestros profesionales dedicados a la discapacidad intelectual, desarrollamos un programa de sensibilización sanitaria en el cual los usuarios y profesionales, bueno, pues saben unos cómo expresar mejor lo que les pasa y los otros poderles atender mejor. Desarrollamos una serie de recursos a través de pictogramas y también de realidad virtual ahora para que las personas se pudieran expresar mejor. Y el facultativo también les pudiera entender mejor. Tener en cuenta que muchos de estos chicos y chicas desde muy pequeñitos han tenido que ir muchas veces al médico. Con lo cual, simplemente, el tener una bata blanca delante, bueno, pues les produce un rechazo y les crea cierta ansiedad. O personas con autismo, el tener mucha luz o ruidos, pues también les crea momentos de, bueno, pues incómodos. Bueno, pues simplemente, a veces, es ser conscientes de esa situación, saber que esa persona va a venir, bajar los niveles de luz, quitarse a lo mejor la bata blanca para poder atender mejor a estas personas. Acondicionar los espacios, desde luego con mucha formación también a los profesionales. Ahora estamos en un segundo paso también con la filosofía de desarrollo de tener una mejora continua. Bueno, pues crear un pasaporte sanitario y ese pasaporte sanitario incluirlo en la carpeta de salud. Estamos ahora en conversaciones con el Servicio Navarro de Salud y el objetivo sería ya que cuando un paciente de estas características, el profesional abriera su ficha, ya supiera de antemano a quién iba a atender y qué necesidades requiere esa persona para poder ser atendida en condiciones. Estos son algunos ejemplos que hacemos, que hemos hecho con los chicos y chicas. Se les anticipa una prueba de una gotita de sangre, se les anticipa con tiempo, te vas a sentar, la enfermera te va a hacer esto, bueno, pues él ya lo va viendo, lo va visualizando en su cabeza y afronta la prueba con mayor tranquilidad. O simplemente, hoy una prueba de medir o de pesar, pues lo mismo, te vas a descartar, espera, te van a medir, te van a pesar o la auscultación, bueno, pues tranquila, te van a pasar esto. Antes también, con materiales también, con un fonendoscopio, también se les acerca, ellos lo tocan, lo ven, de una manera lúdica también lo hacen suyo y ya cuando van a la consulta, bueno, pues lo entienden de otra manera. Bueno, estos son algunos de los ejemplos también a nivel externo. Antes incidido en el centro de este de proximidad, pero me parece importante el que, el profundizar más en él. Nosotros teníamos ese centro de proximidad y lo hemos ido transformando a esa necesidad que vemos también que la sociedad hoy en día necesita. Tenemos una sociedad seguramente muy crítica, muy criticona, pero no tenemos espíritu crítico de analizar lo que está pasando, el por qué y desde ahí ser capaces de idear de idear soluciones. Y estamos desarrollando este espacio que además en breve lo hemos acondicionado precisamente para dar respuesta a esas necesidades que queremos atender. Desde la solidaridad, la conciencia, la sostenibilidad, estipulando también la participación una vez más siendo el protagonista ese usuario del centro donde él también propone qué actividades quiere recibir y muchas veces ellos también son los primeros que las imparten. a través de laboratorios, de inclusivos, de mediación y generando siempre ese espíritu crítico. El tema de mayores ya lo hemos visto. Bueno, y voy terminando. El propósito, nuestro propósito es dar respuesta a esos nuevos retos sociales y para eso yo diría que es no solamente es necesario sino es imprescindible que la persona esté en el centro de todas nuestras decisiones. Es imprescindible. O sea, no entendemos el poder dar respuesta a los nuevos retos sociales si no es estando con la persona concreta. También esto es una idea que tenemos también muy claros de la fundación. Es a cada esa persona a quien nos debemos. no es al patronato en última instancia es verdad que tiene la máxima responsabilidad y pondrá y quitará responsabilidades pero nos debemos a esa persona. En la medida que pensamos que trabajamos por esa persona y debemos reportarle a esa persona acertaremos más o menos pero tengo claro que no nos equivocaremos. Eso seguro. Daremos un mejor servicio o menos bueno pero desde luego no nos equivocaremos siempre en tanto y cuanto pensemos que la importancia es la persona. lo hemos visto a través de la innovación social incluyendo esos cuatro elementos que haya un cambio que vaya a la sociedad que sea desde el conocimiento y en alianzas. Y desde luego muy atentos a nuestro entorno un entorno que es muy diverso cambiante terriblemente frágil muchas veces y tenemos que estar en ese entorno como hemos visto antes mirando y escuchando de verdad. Termino como empecé Warren Buffett diría con energía con inteligencia y sobre todo con integridad. Yo lo traduzco en que tenemos que dedicarnos a la acción tenemos que hacer cosas muchas veces se nos va mucho tiempo en mucha planificación que hay que hacerla digo que no pero tenemos que dedicarnos a la acción con empatía estando con el de al lado escuchando sentándonos con él haciéndole partícipe y desde luego con la coherencia con esa coherencia entre lo que dices dice tu agenda que haces y siendo consecuente con nuestro propósito y con nuestros valores. Muchas gracias. Aplausos